Y vean nada más este pinche bajo, lo podré poner arriba del techo amarrado Va a aparecer cine adentro del carro, en el pantallón que tiene esa madre Pesa como 200 kilos esta madre, va a estar más aliviando el carro Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una Juan y mamá nuevas La verdad ahora si les tengo algo muy interesante que me habían dicho Que a que el pinche león no le haces nada, que la verga ya te vale Que te la llevas de aquí para allá, que para México, que la chingada Pero esta vez vamos a meterle algo al león muy interesante Estoy aquí, me encuentro en Audio Online La verdad estoy aquí con un amigo que se llama Machiri, que lo conocí ayer Y la verdad pues ya es mi carnal Él es el encargado de aquí, de la bodega de Audio Online La verdad que te pedí la taza wey, porque se me olvidó el nombre wey Y ya de cuenta que llegué y dije, ¿cómo se llama? Audio Online Y caminé después y se me olvidó la verga, dije Mejor voy a agarrar la pinche taza wey Y dije, mejor, pero aunque no tiene café, se te hizo raro, ¿no? ¿Para qué la quieres? Pero no era para esto wey, porque ya se me olvidó Así los pueden encontrar, ¿en dónde los pueden encontrar amigo así? Pues nosotros tenemos la página en Audio Online, así se llama tal cual También vendemos nosotros por medio de Mercado Libre y Amazon Que son las plataformas ahorita más comunes, se podría decir, para comprar en internet Yo creo que hay mucha gente que desconfía mucho en comprar online por las estafas y todo eso Ellos tienen 13 años vendiendo, tienen una reputación de poca madre Les voy a dejar aquí abajo la página para que le den click Por si quieren ver los productos que manejan y todo eso Para que le den click a esta página, ¿ok? También les voy a mostrar más o menos el trabajo que se avientan de calidad Con el jeep que está aquí, que trae un pinche sonidazo Así como que para que el vecino le llame a la patrulla No nos dejes caer en la tienda Miren amigos, les voy a mostrar aquí más o menos el jale que se aventó aquí mi amigo Machiwi La verdad, mira, sinceramente me dijo este vato, súbete al carro, me dijo Y fíjate si trae sonido Este carro trae la pantalla original Estamos viendo que trae un regulador aquí de amplificador Y aquí está el regulador del bajo Si pueden ver a simple vista Parece que son los componentes del carro Y eso me gusta Porque a veces ponen el pinche regulador aquí Le pegas un rodillazo y a la verga lo traes colgando Y así lo dejas toda la vida La neta, ya no lo vuelven a poner Me van a decir que no, pero no lo vuelven a poner A ver amigo, explícame más o menos que le metiste al carro este A ver, ahí está Pues mira, nosotros le reemplazamos todo lo que ya trae de agencia Trae ocho bocinas, subwoofers, un amplificador y un epicentro Todos nosotros como puedes ver lo colocamos en los espacios originales Se podría decir No hicimos ninguna modificación, ningún corte Más que la adaptación que hicimos aquí nosotros De los reguladores como lo mencionaste Todo es de la marca JL Audio Y pues si te fijas No, no, o sea, no es como que tenga Alguna modificación No se nota Pero la verdad si se escucha Muy, pero muy chido Y aquí trae abajo lo que son Es el epicentro Yo casi no, no, no Yo trabajé Yo trabajé en Moiscar Audio Allá en Hermosillo Duré dos años trabajando Y la neta Aprendí más o menos de marcas Pero nunca aprendí a A instalar La neta no puedo ni No lo puedo ni Prender el boiler de la casa No mames, tú crees que ponga un sonido Ahí está el amplificador Este es el amplificador de cinco canales Ahí está perro Las ocho bocinas Y los dos subwoofer Es un amplificador Que trae mucha potencia ¿Cuánto vale más o menos este amplificador? Ese amplificador está alrededor de Veintisiete mil o veintiocho mil pesos ¿Y si se lo compra un Xolo? Pues yo creo que te va a Como no saben lo que trae Yo creo que el Xolo te va a pedir dos mil pesos Porque lo que vale de ese amplificador Es el procesador Trae un procesador digital El cual ya te hace Todas las funciones Todas las actualizaciones Te las hace por medio de la computadora O sea que me reproduces Tú un pinche disco de Playstation Y la verga De hecho puedes conectar también un Playstation Ay me chingaste Lo quise decir de mamá Pero me chingó Entonces amigos Va de más que bajón Hay que buscar un Xolo Que nos lo venda barato No hombre no es cierto No es cierto Ellos manejan esto La verdad yo creo que Es de los mejores amplificadores que hay ¿No? Si de hecho Los que hay hoy en día Por la cuestión del procesador Y a ver ¿Y esta madre que es wey? Este es un cajón Entonces vienen ya los dos subwoofers Ajá Lo quisimos montar nosotros O lo soldamos Nosotros en la tubería Ajá Para que quede la cajuela Pues completamente útil pues Y poderla Llenar ahora si que de chelas Para irnos a la ruta ¿No? Ay no más O sea que ahí cuando traigan A las pinches viejonas Es que nada Tiene toda despeinada Porque esta madre Tira el aire me imagino ¿No? Sí, sí, sí Y luego pues El quemaco También es algo Que les gusta mucho Las morras Me han platicado O sea que ya ven que las viejas Ay sube el vidrio Porque me van a despeinar Pero les van a pegar Porque viene el sonido atrás Entonces con el vidrio arriba Se van a despeinar de todas formas Entonces estamos viendo aquí La calidad En como En como trabajan ellos Vean nomás La verdad se ve muy original Muy original No tiene nada meneado Nada O sea la verdad Yo la neta Yo no sé Yo pensé que no tuviera sonido Esta madre Y sí se ve muy chingón Muy chingón Bueno amigos Pues ustedes se van a imaginar Más o menos Lo que le vamos a hacer al león Vamos a meter tanto sonido Que va a aumentar Como sin callo de fuerza No, no es cierto A ver más o menos ¿Qué le vamos a hacer al león? Pues al león Le vamos igual a reemplazar Las bocinas Que ya trae en los espacios originales Ok Tu coche trae bocina 6x9 En la parte de atrás Que esa nos va a ayudar A meterle bajo Ok Y en la parte de adelante Le vamos a meter un set de medios Porque eso nos va a ayudar Para la voz Me mencionabas O al inicio te pregunté Que si te gustaba la calidad O la potencia Porque por ahí es por donde nosotros Podemos ir enfocando Primero en base a tus necesidades Como les digo A mí me gusta Que se escuche mucho la voz El bajo sí me gusta escuchar Pero para traer o yo No me gusta Aparte pues el pinche carro Es viejón Se me va a caer al lerón A la verga Se me cae un guardafango En el bulevar Si le subo al bajo Entonces pues no Vamos a ver más o menos Que trae el león Para que me digas Más o menos Que es No traigo nada A la cajuela Nada En la parte de atrás Trae bocina 6x9 Estas bocinas son las De agencia Esas son las de agencia Es donde nosotros Vamos a reemplazar las bocinas Le vamos a meter unas Y les pego un carrillón A la pinche bocina Y trae set de medios En la parte de adelante Trae de 6.5 pulgadas Aquí le vamos a meter Un set de medios De medios Y luego el pinche estéreo Que trae Mira Para de Suburban 83 A la verga Ya A chingar a su madre Resulta que Compré esta madre En este ren Para el bluetooth Porque dije Pues no hay No hay pa más Y a la verga Pues resulta que Los correos Se escuchan en inglés Y la verga Es otro pedo Es otro pedo Esa madre Entonces vamos a reemplazar El estéreo Vamos a reemplazar El estéreo Vamos a poner una pantalla Una pantalla Por el espacio No le podemos meter Pantalla de doble DIN Que es la tradicional La medida para las pantallas Pero le vamos a poner Una que el cerebro Es de un DIN Es motorizada Y sale hacia arriba Y aquí tienes una pantalla Y esas son las mamaduras A mi me gustan estas La neta a mi me gustan Porque son las oldie pues Y son las chingonas Cuando salieron esas Y si te fijas Nosotros trabajamos En base a tus necesidades Y en base a tu presupuesto Y en base a lo que tú Como tú nos digas Tus gustos Vaya Entonces no te voy a recomendar Yo unos loafers Cuando al final de cuentas Me dices que no te gusta Mucho el bajeo Y no te voy a poner Un estéreo Que tenga muy buena ecualización Cuando tú buscas Una pantalla Que lo que tú buscas Es vista Dentro de tu tablero Ok va Además amigos Les quiero decir Que ellos Se acomodan A un presupuesto Bastante bueno Porque ustedes dicen Sabes que Tengo tanto Y quiero meterle tanto Que me recomiendas Ellos recomiendan Lo que son las marcas Ellos recomiendan Lo que sabes que Le puedes meter esto Esto se ajusta A tu presupuesto Por ejemplo Yo andaba buscando Buscando Porque la neta Yo no quería gastar mucho Y ellos me dieron Un descuentazo Chingón 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 La verdad Y vean nada más Este pinche bajo Lo podré poner Arriba del techo amarrado O sea Imagínate Llegar a la peda Eh güey Saca la bocina De Coppel A la verga Yo saco esta Mira Y la pongo aquí Y a la verga Bueno mira Aquí tenemos un amigo Que también nos va a ayudar Él nos va a ayudar A desarmar el carro Y todo Él es de Hermosillo Sonora Arriba Hermosillo Amigo ¿Cómo te llamas güey? Soy Germán Ok Soy Germán Simón Oye soy Germán Como el canal ¿No? Hay un canal Soy Germán Le voy a mostrar Más o menos Un poquito Lo que le vamos a meter Al carro El producto Aquí está Vamos a ver La vamos a meter Y aquí está la pinche mamalona Va a aparecer cine Adentro del carro En el pantallón Que tiene esa madre Esos son los medios ¿No? Esos son los medios Que vas a poner En la parte de adelante Ok Para que te aumente la voz Ok Y esas son las 6x9 Son las 6x9 Ajá Que te van a ayudar A meterle bajo Ya que estas reproducen También frecuencias bajas Ok Entonces te va a dar En la parte de atrás Más bajo En la parte de adelante Más voz Y ya con el auto stereo Yo les voy a poner Más o menos Como se escucharía la música Pero me van a desmonificar El video Entonces mejor Cuando me vean en la calle Y me digan A ver güey Sube el stereo Ahí se lo voy a mostrar Entonces vamos a mostrar Más o menos el procedimiento Y vamos a ver Cómo queda esta chingadera Quédense conmigo Y bueno amigos Aquí estamos Ya mi amigo Machiwi Mi amigo el Germán Ya quitaron las puertas Aquí las bocinas Estamos viendo Que son de la línea Kiker ¿No? Si así es Es la línea económica de Kiker Que es la línea de entrada Ajá La línea DS De hecho esa línea Ya está descontinuada Y fíjate que Gané como tres competencias Güey Con la línea económica De audio Me chingué A dos, tres A dos, tres camionetas Con un sonidazo Ganaste en SPL Con esto Sí, algo así No sé que es SPL Pero pues sí Es el reconocimiento Que traes allá atrás La calcamonía Es de eso Sí Yo pensé que era de algo Que traían pinche carro A ver que calcamonía Güey ¿A cuál calcamonía dices? Ah, no mames Es la segunda vez Que me baila este vato Es la segunda vez Es de otra marca ¿Verdad? Sí, esta es la marca Memphis Ah, es la que vamos a poner Esta es la que le vamos a poner Mira Dime la diferencia Mira, este es nada más Medio bajo Este es el que va a reproducir Frecuencias bajas Ok Este si te fijas Trae el Twitter aquí integrado Ok Entonces a nosotros A nosotros meterle una bocina Que trae el Twitter por separado Te va a dar mejor calidad de audio Ajá Entonces el Twitter te lo va a dar En la parte del tablero Y el bajo te lo va a dar Aquí Vamos a poner el Twitter aquí Así es Ahí es donde va el Twitter Y eso te va a ayudar A separar las frecuencias Que tú tengas una mejor calidad De audio Que es lo que tú estás buscando Perfecto Muy bien Si te fijas Simplemente A simple vista Y luego dicen Que por abajo Se ve más ruda Esta no más acá Sí, sí Esta no Pues está super Sí Ok Bueno amigos Entonces pues Le van a poner esta Va a ir aquí Y ahora sí Agárrense los del Car Show Porque voy con todo Bueno amigos Aquí está mi amigo El del canal de Soy Germán Para que vayan a ver su canal No, no es cierto Aquí estamos viendo Que es esto Que viene siendo Es un Twitter Es un Twitter Ok Es un Twitter grande Oye pero en Putiza Desarmaron el pinche tablero Es una más Para mí que trabaja En un yunque usted Pero no me quiere decir Entonces aquí Van a ir las Los Twitters Que son estos Mira A ver Este es el Twittercito Este es el que te va a dar la voz Este va a sonar más chingón Que el otro Sí, sí Por mucho Y este te va a ayudar A darte un escenario frontal En todo el tablero Como si estuvieras en un concierto Porque este es el que te da la voz Por eso no disfrazaba tú tanto el audio Porque traes Pues el Twitter de agencia Y pues sí se escucha mucho A pesar de que es muchísimo más pequeño Pero pues este ya es El diafragma es de sede Entonces se va a escuchar muchísimo más chingón Ok Bueno pues Oye güey Y cómo va a estar el pedo Si está el hueco más Es lo que Vamos a hacer nosotros Una base Para que pueda quedar En la parte de ahí Y poder montar nosotros El Twitter chiquito En la base más grande Para poderlo atornillar Como originalmente va Va Ok Bueno pues amigos Vamos a ver Cómo queda esta madre Pero lo que me impresiona A mí Qué embutista Desarmando un tomo Oigan No me dan ganas De vender las piezas A la verga El carro Ya que estoy aquí Bueno amigos Aquí seguimos todavía Llevo chingón a coca Llevo dos Llevo dos molletes Y pues Aquí andamos Compra tantito Que fui para el baño Y le quitaste el estéreo Está pesado Tantito que fui para el baño Y a la verga No Yo creo que los que radican El centro ahí No En los estacionamientos No viejo Ve Aquí está El estéreo Viejo No más Oye Pero pues Aparte Pesa como 200 kilos Esta madre Va a estar más aliviando Sabes que Me acuerdo Del Playstation 1 Así estaba de grueso A la verga Bueno amigos Ahora ya le quitaron El estéreo Las puertas Me van a ganar Llevármelo así A ver qué dice Alfredo Imagínense que Llegar así Bueno amigos Aquí estamos Ya no más Falta la parte De atrás Ya no más Instalar Ya están poniendo Estas madres Pues ya saben Me tienen que parar A ver Subir el estéreo Porque nos ponemos En el video Y bueno amigos Aquí nos encontramos Ya en la parte De atrás Para mostrar Las bucinas Que traían Miren Traían La misma calidad Kicker Y la vamos a cambiar Por Una focal Yo Me dicen Que son de muy buena Marca Me van a dar Muy buen Bajeo O sea Que lo vamos a ver Por acá Para que vean El pinche manzón Que tiene Ve esto Ve esto Hombre Voy a tener La fiesta Triste El antro Triste Ya estamos A punto Bueno Ellos Yo no Ando valiendo Verga Ya estar a punto De instalar El estéreo Ahí bajito Ahí bajito Porque luego YouTube A la verga Me la deja ir Entonces miren Ahí va quedando La cosa Me da ganas De que lo dejes así El carro Se ve muy exótico Me gusta Bueno amigos Ahorita les vamos a enseñar Ya como va a quedar Todo Como con toda la instalación La verdad Si es algo Un poco tardado Más o menos Como unas 6 horas Estamos aquí No es nada fácil Trabajan muy chingón Ellos La verdad Ahorita les voy a mostrar Como va a quedar Ya lo último Y bueno amigos Por fin se llegó La hora de probar El nuevo sonido Para empezar Si se pueden ver Vean nada más Las instalaciones Que acaban de hacer Mira No se nota nada Ni los pinches cables Pegados aquí Nada Vean nomás Ignoren Ya lo voy a arreglar El asiento Pero lo más chingón Vean esto Mira Ay Shayan Agárrate Que hay lodo Hijo de la chingada Vean nomás No pues la neta La neta Se mamaron Estos vatos Como les digo No puedo poner canciones Porque YouTube Me la va a dejar ir Entonces Cuando me paren En la calle Y me digan Sube el estéreo Y les voy a mostrar Les voy a dejar aquí Las páginas De mi amigo Machiwi Y las cosas Que también está manejando Él La verdad Son de muy buena calidad Las voy a dejar Para que vayan Y vean Y le comenten Y digan Sabes que Tengo tanto presupuesto Para hacer una Para esto de audio Entonces Ellos mismos Le van a contestar Y le van a Un equipo de sonido Para su automóvil Y bueno amigos Volviendo aquí a la casita Les voy a mostrar Les tengo una sorpresa Lo último del video Pero vean esto Si quieren ver amigos Cómo quedó el carro Cómo se escucha el sonido Voy a estar subiendo Historias en mi Instagram Para que vayan y me sigan Voy a estar subiendo Para que escuchen el sonido Porque ya ven Si pongo una canción En YouTube Pues me van a Mandar a la verga Les tengo una sorpresa amigos Vean esto Nada más Le voy a poner Reverse al carro Le le metí Reverse Ay no más El viejón Mira Es el Echaos Amigos Pues tiene Mira mira Por ejemplo Si la quito Ya se quita Y de ahí se regresa Pues el menú Y todo eso Se espera poquito Y aquí la meto Vean Vean la calidad Que me dejaron De instalación La verdad Muy buena En realidad Pues si ven el carro así Pues te aparece del carro No se nota Entonces vean Aquí está la camarita Pues así está el show ¿Cómo la ven Chavos? Está bien Ya puedo echar Reverse Me pregunta la gente Que cuando meto Reverse Si sale la cámara Que si es 2018 El león No salió hasta el 2006 Entonces Pero este Como es Hellcat Este ya viene Con cámara de reversa Bueno amigos Muchas gracias Pues que bueno Que les haya gustado el video Como les digo otra vez Si quieren ver Como suena el carro Pues la verdad Lo van a estar viendo En mis historias De Instagram Trae dos medios Trae dos medios Le cambiaron las bocinas De atrás Le hicieron muy buena instalación La verdad No se nota Que parece que no le hicieron nada Le metieron un crossover Algo así Casi no sé de sonidos Oigan Pero Si me quedé con las ganas De meterle un bajito Vamos a ver si En la próxima Que voy a llegar Con mi amigo Mashiwi Pues le pongo un bajito Para que Para andar Lo que pasó Pero amigos Nos vemos Otra Joribomadas Cuídense Joribomadas Joribomadas